¿Quieren más o no? Ese sentimiento colombiano que suena para ustedes y que sigue la fiesta Ese sentimiento Y cantan conmigo, dicen, y yo sé que estoy Borracho está mi alma, borracho está mi vida Pero tengo la culpa por verme y lo ganado Viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Y yo sé que estoy borracho, borracho, mi vida, mi amor Borracha está mi alma, borracha está mi vida Pero tengo la culpa por verme y lo tan alto Viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte de lo que me ha pasado Porque un día te picaste en un hijo del pueblo Te hubiera agradecido en lo que yo he mirado Ahí viendo la distancia que te da tierra al cielo Y por eso te da pena contarlo Que aquel que anda en las calles borracho Fue de tu vida el amor primero Aquel que un día mandaste al diablo Porque te estaba perjudicando Por el amor de un pobre trofeno Sentimiento, Wilmer Y por aquellas mujeres Sabrosura En mi vez del케, wherein se cruza Música En mi vez deli segu relationship Senta que la sustención Y se conviene Entre la sustentación Y se desинаy Senta que la sustentación Senta que la sustentación Y se desina Dglass Senta que la sustentación Y yo sé que por la noche es borracho Y me oyes que voy cantando, son tuyas mis canciones Y ahora por qué lo niegas si también estoy llorando Porque llevas la pena de ver morir a un hombre Y yo sé que por la noche es borracho Y me oyes que voy cantando, son tuyas mis canciones Y ahora por qué lo niegas si también estoy llorando Y porque llevas la pena de ver morir a un hombre Y es que tú eres mi reina y que soy otro esclavo Hay mucha diferencia, un amor es prohibido Deja que yo me muera, consumirle trago Si es que al final de cuentas no alcanzará el olvido Y si me de por tu pasado rayo No te preguntes a los muchachos Digo que nunca te he conocido Que solo fuiste una vez de paso Y un día se fue a buscar en otros brazos Lo que no pudiste añadir conmigo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buenos días, Carapéhuá! ¿Dónde están los ballenateros? ¡Las ballenateras! ¡Las mujeres con sentimiento! Y aquellos hombres que les gusta tomar y tomar Todos los que están borrachos ¡Salud! Seguimos con más canciones Queremos escuchar de cantar a todo el mundo Cantamos hasta que ustedes digan basta Hasta las 10 de la mañana o hasta el día siguiente Ustedes lo que mandan ¿Qué dice Wilmer? ¿Y ahora qué hago yo? Si es que sin ti ya no soy nada ¿Y ahora qué hago yo? Si es que ya en ti murió el amor Me brindaste cariño, amor Y yo contigo jugaba Necesito perderte para así entonces darte valor Se derrumba mi mundo Oye, tú no crees en mis palabras Te cansaste de creerme De dar solo amor entre los dos Hay hasta indiferencia Cuando de amor más necesitaba Y hoy le estás devolviendo El mismo trato que te di yo Te alejas como la ave Que he sido herida Donde esbozaba Me puse en tu lugar Y sé que lo mismo hubiera hecho yo Dice Qué hermoso sentimiento Por lo que yo cumbré Pero que me arrepiento Y en muchas veces lo sé Se nubla mi destino Y a tu amor se murió Y ahora sin tu cariño Dios mío, ¿qué me hago yo? Dios mío, ¿qué me hago yo? Ay, Dios mío, ¿qué me hago yo? Sentimiento Wilmer Las manos arriba de todo Todo el mundo con las manos arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba Cantan conmigo, dicen ¿Para qué desear tus besos Si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor Que no existe? ¿Por qué fijar la esperanza En algo que ya muerto? Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor En tu alma desde niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogido En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé La brosura ¡Ay! A ver si conocen esta canción Me acompañan desde lo más profundo del corazón Todas las parejas, todos los que están solteros Las que están solteras Dice Esto no puede continuar Jamás me hubieras hablado de amor Yo no habría alimentado esta ilusión Por ti Dime si te he causado mal Te quiero como Dios me lo enseñó Pero es que no esperaba una traición Así dice Como quisiera tener fuerza Para odiarte quiero un corazón de piedra Olvidarte pero tengo sentimientos Y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta Que jugaste con quien de verdad te ama Será tarde porque aunque me esté muriendo Por besarte no lo voy a demostrar Y duele, realmente duele Cuando no quiere Fuerte, hay que ser fuerte Cuando no quiere Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Sentimientos, sentimientos ¡Sentimientos, Wilmer! ¡Sabrozura! ¡Sabrozura! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y todo el mundo arriba, arriba, arriba ¡Viva! ¡Se cansaron! ¡No! Desde el momento que llegamos Hemos notado que hay muchas mujeres hermosas En esta hermosa ciudad de Carapehuá Así que, esta canción especial Queremos dedicarle a todas ellas Sin antes saludar A una persona De parte de LGA Producciones Gracias por esta espectacular organización Y para ella Y para todas las niñas bonitas Esta canción ¿Qué dice? Ojos expresivos Carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Y por eso me tienes De ti enamorado Y yo como ya le dije Pero ahora romántico Y que no se inspira En verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricia Y que no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y que no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricia De mujer bonita Y no ponemos a bailar Sabrosura Y cantamos bien fuerte Dice Anhelo Tengo de verte Vida mía Que bonito Anhelo Anhelos De besarte Noche y día Y es que mi amor Solo existe Para ti Tu fuiste La ilusión De un hombre joven Sin experiencia En la guerra El amor Que como un tonto Cayó bajo Tus redes Tendidas Con engaño Y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste Y sentida Que es por tu causa Que sufre Y los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De una alma triste Y sentida Que es por tu causa Que sufre ¡Eso! ¡Ablosura! 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 ¡Gracias!